Hola, estamos aquí en el Trascámara de la Gala Interactiva. Bueno, chicas, ¿cómo se sienten? Bueno, muy contentas y activas para bailar con esta canción de Benavides, que son muy sabrosas. Claro, con los pasos que nos dio Eric, el tumbadito de Giselle, vamos a comernos esta pasarela hoy. Claro, vamos a bailar buenísimo, ¿verdad? Yo me siento súper emocionada porque quisiera que me otorgaran la banda con la que todos me han apoyado. Claro que sí, hoy es el día que no es nuestra banda. Y continúen votando hasta minutos antes de cerrar las votaciones de las bandas. Apóyenme por tecnología, arroba mis besucre. A votar, ya saben, a votar. Voten, voten. Visiten la página misgenesola.com. Para todos los detalles. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en los camerinos de Benevisión, ya casi listas para salir en esta gala interactiva. Y bueno, me siento muy emocionada y muy feliz. Y estoy aquí con mi brújula. Voy a hacer la brújula. Bueno, he sido siempre la brújula de Nitya. Siempre está como en las nubes y pues bueno, me tiene a mí para ayudarla en todo. Sí, es mi brújula. Y bueno, nos sentimos sumamente agradecidas. Feliz. Y feliz. ¿Qué onda te quieres llevar tú, Nitya? Pueden seguir votando. Están a tiempo de seguir votando. Yo quiero la banda de cabello, simpatía y piel. ¿Y tú? Y bueno, pueden seguir apoyándome por la banda de rostro, integral y piel. Amiga, qué fuerte rostro. Voten. Igual, chao, besos.